Con nosotros nos vamos a ir a Valencia, está Ángel San José con nosotros, que también es un bombero profesional, también de otra agrupación, y nos va a contar de primera mano qué es lo que ha pasado. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bien, bueno, aguantando el tirón. Pues, haznos un balance, un análisis de lo que estáis viendo en Valencia, por favor, y qué mensaje darías a la ciudadanía con toda esta catástrofe que estáis viendo de primera mano allí con los ciudadanos. Bueno, pues lo primero es dar el apoyo a la sociedad y el pésame a todas las personas que han perdido tanto material como personas queridas y familiares. Y, bueno, nuestro apoyo desde todos los servicios que estamos interviniendo aquí, no solo a nosotros, sino desde toda España. Bueno, nosotros desde la plataforma por el cuerpo único de hombres de la Comunidad Valenciana, que trabajamos en la misma línea que los compañeros de la CUP a nivel nacional, nosotros lo que venimos a denunciar que no hemos tenido, ha habido una falta de planificación y una ausencia de coordinación. Desde el minuto uno y desde antes de que se produjera la emergencia, ¿no? Porque si al final la emergencia se produce y tú estás preparado, pues se podrá hacer frente, aunque es una emergencia que supera a cualquier administración. Pero luego con una coordinación se podría solucionar. Pero si ni tenemos una planificación correcta, y cuando hablo de una planificación es falta de medios, materiales obsoletos, falta de vehículos y, sobre todo, una falta de personal. Una falta de personal muy importante. Una plantilla operativa de 700 personas donde nos faltan 250. Es inviable que las personas que estamos podamos cubrir el hueco de 700 personas con una emergencia tan importante como esta. Entonces, al final es un cúmulo de circunstancias que, encima, añadido a una gran emergencia, pues hemos tenido muchas dificultades para tirarla adelante como bien se ha visto. ¿Y qué es lo que más te ha impactado de esta catástrofe? Bueno, yo, por suerte o por desgracia, el año pasado estuve en dos catástrofes internacionales, en el terremoto de Turquía y las inundaciones de Libia. Y, bueno, al final lo que impacta es que te tocan tu territorio, ¿no? Y si bien yo, por ejemplo, mi empresa personal nunca ha tenido pesadillas, con estas emergencias sí he tenido pesadillas por las noches. Compañeros que han tenido que funcionar como comandos independientes, de manera individual, sin poder acceder a los núcleos de población, teniendo que hacerlo andando, con una hacha y con un mazo en la mano, pudiendo ayudar a quienes se podía. Quienes estaban fallecidos, pues, continúan hacia adelante, ¿no? Eso ha sido tener que dejar avisos de incendios industriales, fugas de gas, incluso incendios de vivienda, porque era inviable llegar, para priorizar sobre los rescates en esa misma noche fatídica del día 29. Interesante también, bomberos, que nos cuentan, ¿no?, con lágrimas en los ojos salvando vidas, y que si hubiera habido quizá una mejor coordinación, Ángel, aquel día 29, aquella noche, aquella madrugada, aquel día 30, si os hubieran dado instrucciones rápidamente, ¿se hubieran podido salvar más vidas? Es obvio y es de perugullo que si hubiese habido más gente en los primeros minutos, hubiésemos podido atender más población, además, con una emergencia que había una extensión geográfica muy grande. Entonces, si nosotros hubiésemos tenido una coordinación con los servicios más próximos, Alicante, Valencia, Ayuntamiento, Castellón, que los tenemos, Castellón, a una hora, Alicante, a dos horas, hubiesen podido venir, pues, pues eso, si se les avisa a las 6 de la tarde, a las 8 de la tarde, hubiésemos podido tener aquí a los servicios más lejanos, pero llegaron los más tempranos que llegaron, llegaron al día siguiente a las 12 de la mañana, y eso es porque no existe la coordinación, no hay una coordinación entre los propios servicios de dentro de la comunidad autónoma. Y una cuestión más, Ángel, John Bay, que diluviaba a primera hora de la mañana, lo estábamos comentando en el programa, y la gente ya estaba con el agua al cuello, literalmente. Si había tantas horas por delante de este día 29, ¿por qué no se hizo nada? Pues esa es una muy buena pregunta, y que nosotros nos hacemos, porque nosotros, desde mi parque de bomberos, los compañeros que estaban aquí trabajando, estaban a las 8 de la mañana en Jombay, con el agua al cuello, resgatando personas. Si desde las 8 de la mañana hay una zona de la provincia de Valencia que está en esas circunstancias, ¿por qué no se activa la situación 2? ¿Se monta el CECOPI desde primera hora de la mañana? ¿Se anulan las agencias de todos los políticos impregnados? ¿La máxima responsable, la consellera, el máximo responsable político, Carlos Mazón? ¿Por qué no desde primera hora de la mañana, incluso el día anterior? Se hizo en una dana hace 5 años, en 2019, que se montó el CECOPI dos días antes y se hizo un seguimiento exhaustivo de la emergencia. Eso salva vidas, porque se da unos avisos a la población en tiempo y forma a los municipios, y se hace un estudio de la emergencia, porque esas lluvias torrenciales que hubo muy localizadas en la zona de Benifayó, al Yemesí, por la mañana, luego fueron subiendo en dirección noroeste, llegaron a la cuenca de la Rambla del Pollo y descargaron allí, en Chiva, Buñol, en Utiel, Requena, a media mañana, a mediodía, y esa agua es lo que luego bajó e inundó toda la horta sur. Pues, Ángel, se nos va el sonido. Ángel, muchísimas gracias, buenas noches por estar con nosotros y seguimos aquí con el debate abierto. Muy bien, muchas gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias.